Esta mañana se realizó el lanzamiento de la Fundación Peruana de Cáncer en la colecta Pongle Corazón 2012. En estos momentos nos encontramos con la señora Susana de los Rios, que es la coordinadora de esta campaña. Cuéntenos, señora Susana, ¿cuáles son las expectativas para este año con la colecta? Bueno, buenas tardes. Definitivamente lo que queremos es en esta campaña alcanzar la meta que nos hemos trazado, que es más o menos la de dos millones de soles, y por eso que hemos trabajado muy duro durante muchos meses, colocando y pidiendo la ayuda oportuna a diferentes municipalidades e instituciones. Vamos a estar en 35 puntos en todo Lima. Estamos también a nivel nacional en las diferentes provincias, 19 provincias. Tenemos 2.500 voluntarios que van a estar el día 27 y 28 en la calle, y tenemos diferentes formas de colaborar. Una es de las alcancías, otra es por mensaje de texto, con Movistar, mandando el 16, 17, con la palabra Pongle, en las cuentas del BBVA, si me permiten decir los números de cuenta. A ver, la cuenta en soles es el 0011-0661-505050505050505050, 6 veces 50. Y la de dólares es 0011-0661, 6 veces 51, en el BBVA. ¿Existe la posibilidad de que realicen algún evento, ya que han contado con el apoyo de artistas? Hasta ahora tenemos un partido de fútbol programado, que es el de la U con Cristal, el día 27, el día central de la colecta, y todavía ahorita veremos a ver qué otras puertas más se nos puedan abrir. Todavía estamos a tiempo de que la gente colabore. Definitivamente es una gran oportunidad ahora estar acá, de poder asociarme con la fundación, de cierta manera, como imagen de la fundación, porque para mí es una bendición tomar parte de algo como tal, que va a los fines hacia tan buena causa, ¿no? ¿Había señores de una familia, de un caso de cáncer, de enfermedad penosa? Sí, así es. Una señora que también me crió en la casa, ella tuvo cáncer al seno y terminó muriéndose después de toda mi vida, que crecí con ella prácticamente, ¿no? Y, pucha, la señora era lo máximo, la verdad. Entonces, de hecho, siempre cuando se dé cáncer lo relaciono con eso, ¿no? Sí, bueno, hacerse los chequeos, ¿no? Tratar de prevenirlo de todas maneras, y sobre todo poner de su parte este 27 y 28 a la fundación, pero van a el cáncer, que es la legítima fundación de cáncer, y hay que ponerle corazón para que podamos ayudar a mucha gente ahí. Sí, no, no se preocupe, ahí lo que usted quiera encontrar, lo va a encontrar. Ahorita estamos para otro propósito. Gracias. Gracias. ¿De qué modo va a hacer tu participación este año en la fundación? Bueno, yo voy a hacer imagen de la fundación Perón de Cáncer, que es la legítima fundación, y en todo tipo de forma voy a apoyar a la fundación, y sobre todo donando, ¿no? Y eso yo voy a ser donadora de la fundación, y así también, como los invito a todos, para que donen de lo mejor de su parte, para que puedan ayudar a mucha gente, y prevenir que hayan más muertos de esta horrible enfermedad. ¿Ha pensado de repente abonar los esfuerzos de una pelea para el propósito de la fundación? La pelea sigue en pie, voy a pelear en octubre, y estamos entrenando siempre para eso, y ya preparándonos mentalmente para empezar la preparación dentro de un tiempito más, no más. O sea, que por ahora, dedicándome a este tipo de cosas que son para ayudar a la humanidad, ¿no? Quiero demostrar mi lado humano también, que lo tengo, y es una gran oportunidad para mí tomar parte de la fundación Perón de Cáncer, que es la legítima fundación. ¿Y la fundación por votar para la fundación? Sí. ¿Es una pelea benéfica para ellos? Parte de nuestros beneficios de la pelea pasada fue donada hacia una ONG, que era en contra de las drogas, y ahora, en esta próxima pelea, definitivamente vamos a donar hacia otra ONG, y puede ser muy claramente la fundación Perón de Cáncer. ¿Tienes pensado visitar a los niños? Todavía no sabemos, pero eso lo vamos a denominar pronto. ¿Tienes pensado visitar a los niños como modo de motivación? Sí, claro que sí, eso lo he conversado con la señorita que está encargada, y es muy posible que pronto me dé una visita con ellos. Sí, voy a estar colaborando de una manera mucho más activa el 2728, voy a estar en diferentes puntos de las tiendas de Metro y UON, pidiendo a todos los consumidores que se sumen a esta campaña, porque la verdad es que la Fundación Peruana de Cáncer ayuda a miles de casos que nosotros no llegamos a ver, pero que atiende a miles de niños, sobre todo de las zonas más reprimidas del país. Y lo que tenemos que hacer es no ver el cáncer de una manera temerosa o compasiva, sino de una manera mucho más activa para poder atacarlo de la manera que muchas veces él también nos ataca. Entonces, ¿vas a estar con las latitas en los diferentes puntos de los supermercados? Voy a chambear el 27 y el 28, y me voy a encargar de que miles de personas se pongan la mano en la billetera primero, y de ahí se sumen a esta campaña que es muy bonita, que es muy loable, y yo no quiero ser uno más del montón, sino quiero marcar la diferencia en esta oportunidad, haciendo una colaboración importante a la Fundación. ¿Sólo vas a estar en los diferentes supermercados o existe la posibilidad de que vayas por las calles, por ahí? Sí, bueno, si me queda tiempo, también voy a estar por la mayor cantidad de lugares. O sea, el objetivo es llegar a cumplir una meta amplia. El año pasado se logró 700 mil soles en recaudación. En esta oportunidad queremos superar el millón de soles. Así que voy a colaborar como sea necesario. Así que también ayúdenos usted que nos está viendo a sumarse a esta campaña y ayudar a miles de niños que sufren de este mal.